Salmo 149, Aleluya. Canta a Yahvé un cantar nuevo, su alabanza en la asamblea de sus amigos. Regocíjese Israel en su hacedor, los hijos de Sion exulten en su rey, alaben su nombre con la danza, con tamboril y citarás al modien para él. Porque Yahvé en su pueblo se complace, adorna de salvación a los humildes, exalten de gloria a sus amigos, desde su lecho griten de alegría, los elogios de Dios en su garganta, y en su mano la espada de dos filos, para ejecutar venganza en las naciones, castigos en los pueblos, para atar con cadenas a sus reyes, con grillos de hierro a sus magnates, para aplicarles la sentencia escrita, será un honor para todos sus amigos.